Hola a todos, soy Rixx y en este vídeo vamos a jugar a Clash Royale, claro que sí, hacía ya tiempo que no jugábamos en serio, en serio me cuesta estar los cascos porque hoy sí, hoy sí que toca jugar ¿Y qué tenemos Rodrik? Pues hoy tenemos el desafío de las 20 victorias, que ya lo he jugado una vez, lo he perdido Pero bueno, vamos ahora con un mazo que ya lo he estado probando más o menos el desafío normal y este funciona bien, pero funciona bien de bien Que es este mazo de P.E.K.K.A, ariete, contornado y verdugo y también máquina voladora, así que vamos a jugar que hacía tiempo que por fin vamos a seguir jugando Vamos a hacer solamente unas pocas partidas, ¿por qué? Porque hay más cosas de Clash Royale que las que tenemos que hablar en el futuro Pero por ahora no, así que bueno, si queréis saludos no os olvidéis de dejarlo en los comentarios Eh Rodrik, salúdame, también no olvidéis de dejar un buen like, suscribiros si no lo estáis ya, porque ya os digo que este canal es la leche Así que bueno, nadie ha pedido saludos, vamos a esperar, buena suerte, se me ha bugado, vale Empezamos con el verdugo y creo que nos saca uno de Lixir, pasivamente porque se nos ha bugado al principio Wow, cohetaco, desde luego esta persona sabe jugar limpio, increíble Vamos a ver, espero que se escuche bien Vamos a ver Al menos la máquina voladora la pegará un golpe No ha llegado a pegar el segundo A ver, le sacamos el Lixir, lo que no sé es si le sacamos bastante Por ahora vamos a tratar de hacer una pequeña ofensiva rápida Vale, ha tirado el príncipe oscuro por ahí Ah, no he entendido bien ese tornado De todos modos hemos golpeado, los guardias se han golpeado Frenamos a este aquí, activamos la torre del rey con el tornado y con eso más o menos nos quitamos bastante daño Y su torre casi caído, yo os digo, este mazo funciona muy pero que muy bien Aunque bueno, hasta las 20 victorias aún queda, aún queda porque son 20 victorias, es un puñado Y ya es bastante complicado llegar normalmente a las 20 victorias De hecho a todo el puñetero mundo le está costando un huevo Sobre todo en este meta actual que ya es mucho más diverso que anteriormente Que en plan de, oh, las 20 victorias anteriores Te pones un log bait y es posible que llegas Para que siempre llegabas, ¿no? Pero yo siempre recomiendo el mazo de P.E.K.K.A. Y lo voy a seguir haciendo, así que vamos a ver Si conseguimos matar a este tío Vamos a ver Vale, el P.E.K.K.A. va a matar a este Sin ningún problema además Verdugo va a matar al Megasbirro, esperemos Esperemos Vale, perfecto Y ya está todo Vamos a meter el ariete porque la otra torre está caída, está a un veneno Y con esto creo que le vamos a tirar la torre enseguida Pero es que de un boom Cohete defensivo No es mala idea, no es mala idea tirar a un cohete defensivo Pero su torre ya ha caído ¿Cuánto le quita esto la torre de coronas? Ni idea Bueno, vamos a ir tirándolo Tampoco pasa nada Otro golem Pues bueno Hemos tenido por ahora un matchup bastante favorable Porque claro, golem contra mazo de P.E.K.K.A. Estás jodido compañero, estás bastante jodido Yo te lo puedo decir Que estás jodido Así que vamos a ver No vamos a tirar el Verdugo cerca de la torre Porque nos van a meter un cohete de los huevos Y no me mola nada Vamos a separar las tropas Vamos a juntar aquí con el tornado Porque ese Megasbirro le va a pegar A nuestro compañero y no me mola Él también ha utilizado un tornado Nosotros con el veneno podemos acabar con todo lo que tiene aquí Descarga Y uff, todavía está vivo Ese príncipe oscuro A ver si lo matan los... No, no lo han matado los murciélagos a tiempo De todos modos, yo creo que ganamos De todos modos Están seguros, su torre está a 17 solo Tan simple como hacer Ey, este es mi compañero el Verdugo Y como el tío Hostia, que se ha quedado a 3 su torre En serio, se había llegado a 3 No me había dado vuelta con el cohete Me gustó aceptar meter el veneno en la otra torre O sea, yo os digo, es un mazo que dejáis la partida controlada Bueno, en este caso hemos tenido un mazo muy favorable Pero ya os digo Una pequeña pausa Y en serio, este mazo lo revienta a todo Vale, y no era la primera derrota Que ahí es cuando lo estaba probando Pero este mazo lo revienta a todo Y ahora sí, pequeña pausa y seguimos Bueno, ya hemos terminado la pequeña pausa Y vamos a la siguiente partida En serio, el mazo O sea, es un mazo muy bueno La máquina volada Yo siempre fui un poquito escéptico Pero aún así os lo recomendaba Y es, en serio Revienta bastante bien Sobre todo aprovechando el rango que tiene Funciona bastante bien con todo el mazo Así que vamos a seguir Vamos a ver si llegamos a las 20 victorias En este vídeo no Ya os lo aviso Pero a ver si llegamos A ver si llegamos Buena suerte, vamos a ver Bueno, murciélagos Favorable Uno del exil que le sacamos Aunque él nos va a hacer daño en la torre Bueno, nosotros también Así que no hay problema Vamos con el aliente a ver qué podemos hacer ¿Qué tira él? Los bugs Va de bruja Veneno Eso es más claro que el agua La bruja se va a mantener Va a quedarse ahí Los esqueletillos Van a morir instantáneamente No hemos llegado a impactar A la torre de milagro ¿Vale? Este tío tendría que estar rezando Porque no hemos llegado a impactar A la torre de milagro Dije Vaya Fallo mío Porque tenía que haber tirado el P.E.K.K.A. Quise tirar la máquina voladora Y Ahí es Esto es lo que pasa Por tirar la máquina voladora Cuando tienes que tirar el P.E.K.K.A. Pero bueno Hemos ciclado rápido Podemos volver a meter El ariete de batalla Mientras la torre Trata de matar A esos murciélagillos Una descarga aquí Mientras la máquina voladora tanquea Los bárbaros llegan a la torre Y la van a tirar Así funciona el mazo En serio Es un mazo que funciona Muy pelotón muy bien Es fácil de jugar No tan fácil de jugar Como el de Golem Pero como este tiene P.E.K.K.A. Compensa un poquito Porque el P.E.K.K.A. Siempre ha estado más cheto que el Golem Matamos Wow No me esperaba esto Así tan de repente ¿Sabes compañero? No me lo esperaba Así tan de repente Y además La princesa Me ha matado la torre prácticamente Digo la máquina voladora Vale Vamos a ver si somos capaces Perfecto Perfecto La princesa ya se ha puesto A golpear la torre A ver si ese P.E.K.A. muere Uff De milagro Ha muerto justo antes Y vale Vamos metiendo un veneno Y a esperar Vamos a rezar Para que no nos tire La siguiente torre A ver Tiene P.E.K.K.A. Hemos venido A ganar Así que seguramente Ahora tira los Barbos de Elite Ahí está Está bastante claro Que este tío No haría otra cosa Que aprovechar Que tiene daño O sea Picadura Para tirar Barbos de Elite Vamos a meter descarga Porque si no Con los esqueletillos Nos va a matar la P.E.K.K.A. Y vamos con la máquina voladora Para hacer un poquito De aprovecho Perfecto Ahora metemos El alito de batalla Un veneno Por lo que nos pueda tirar Ahí Ahí está el P.E.K.A. Y mientras la máquina voladora Le revienta al P.E.K.A. Nuestro P.E.K.A. va a pegar un golpe Eso es Perfecto La máquina voladora De hecho es que ni siquiera Está en rango de la torre Perfecto Nos ha salido redondo La jugada Además ahora la máquina voladora Va a dañarle la torre Y está empezando una ofensiva Por el lado contrario Para tirar la torre del rey Bastante mal Porque ha gastado el P.E.K.K.A. Los barros de elite A esa velocidad Van a adelantar a la Valkyria Digo a la bruja No tiene siquiera descarga Así que con los murciélagos Etcétera Se lo vamos a reventar todo Creo que este tío Acaba de jugar Más mal imposible Ahora lo tengo que decir Es que ha jugado fatal Lo que me estás contando Y ahora me mete el P.E.K.A. Pues mira tío Y he jugado buena partida Pero te acabamos de reventar Lo dicho Este mazo funciona genial Más sobre todo Cuando te tiran barros de elite O sea Un mazo que funciona muy bien Tiene buena sinergia Contra todos los mazos Esta es mi propuesta ¿Vale? Vamos a hacer otra pequeña pausa ¿Por qué? ¿Porque quieres seguir jugando el Rolik? No Porque no hemos llegado a los 10 minutos Así que vamos a hacer Vamos a seguir jugando un poquito más Otra pequeña pausa Y continuamos Bueno Ya hemos salido de la pequeña pausa Y vamos con la tercera Y última partida Esta vez sí A menos que ganemos en 10 segundos Y tenga que hacer otra partida Para llegar a los 10 minutos Pero esperemos que eso no sea así Recordado Este mazo Chetísimo ¿Vale? Es el mazo que recomiendo para desafío Tiene 3 ejercicios Puede sonar algo guarro Pero no lo es Más guarros que te utilicen ballesta Que es con lo que está ganando Todo el puño entero mundo Este desafío No entiendo por qué Pero así es Así que nosotros Para no ser guarros Vamos a jugar con P.E.K.K.A Sí Puede que suene guarro Dicho así Pero el P.E.K.A Es la carta más limpia De todo el juego Sobre todo con tal dragón infernal Que hay ahora No voy a quejarme por eso Yo utilizo dragón infernal En ladder Así que Perfecto Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Dark Angel Portugalia Let's see my friend My boy Y P.E.K.A Pues tenemos un matchup Bastante favorable Ahora mismo Podría haber desviado Su atención Con murciélagos Salir de por el otro lado Pero ¿Por qué no? Vamos a hacerlo ahora ¿Por qué? Porque si intenta apoyar Ahora el Golem Con alguna tropa De ahí Estaremos jodidos Así que Lo suyo es Que gaste descarga ahí Vale Máquina voladora Uff Lo bueno es que mueren Con el veneno Lo malo es que no sé Si el P.E.K.A Sobrevivirá Vale Y ahí está Lo dicho Este mazo está chetísimo ¿Vale? Cuando te tiran golem Ya sabéis que lo típico Es atacar a toda hostia Cual en el lado contrario Pues Eso es lo que hemos hecho Sí Es tan fácil como eso Ahora Pequita en la frente A este príncipe oscuro Podríamos haber utilizado El tornado Pero Nah Aprovechamos Y utilizamos el P.E.K.A Para una pequeña ofensiva Arqueras No es lo mejor del mundo Vamos con la máquina voladora Viendo eso Vale Perfecto Nuestra máquina voladora Empezó a golpear la suya Antes Con los murciélagos Acabamos Con Todo eso de ahí La arquera Muerto prácticamente Así que Nos ha salido Un ataque bastante favorable Bueno Más bien una defensa Hemos gastado 7 del P.E.K.A 4 la máquina voladora Significa 11 Más los murciélagos Hemos gastado 13 Él ha gastado Bruja nocturna 4 Arqueras 7 A su máquina voladora 11 Y no sé si ha gastado Algo más Ah sí Principio Oscuro Además Que es lo que hemos defendido O sea que nos ha salido Una defensa bastante Perfecta Vale Ahora tenemos solamente El verdugo Esto ya no me está molando Vale Podemos hacer una cosa Aquí Estirar el ariete A modo de distracción Para lo que venga Por delante Aparte Le forzamos a defenderlo Y aprovechamos también Perfecto Perfecto Preparados Porque esto es la que se viene Esta es la clave De la jugada Hemos fallado El tornado Pero no hemos fallado Del todo Porque Nuestro compañero Verdugo Sigue reventando La máquina voladora Se le ha ido al rival Por el otro lado Lo cual es un fallo Suyo Tenemos todavía Verdugo 100% Full vida Para reventar Todo lo que se nos venga Por delante También la máquina voladora Podemos meter Si eso Un veneno Por el otro lado Porque no Vamos a ir tirando ya A esa torre Que me está molestando Y un tornadito aquí Para matar esas arquerillas Enseguida Tenemos ya Para meter el ariete Ya que está tanqueando Nuestro compañero El verdugo Y en otro golpe Se cargará la máquina voladora Ahí está No han llegado el ariete Pero bueno Era lo que pasa Si lo tiras por ese lado Aún así los bárbaros Han llegado Tenemos al peca Full de vida Para reventar la tregua Y increíblemente fácil Este mazo es la leche Este mazo es absolutamente La hostia Tal cual No he jugado un mazo Más cómodo En mucho tiempo Y es con máquina voladora Y es una carta Que desde el principio No me llegó a convencer Sé que estaba fuerte Pero A ver Sé que estaba No fuerte Sino Estaba bien Pero no Nunca me llegó a convencer Y por ahora Parece que Con este mazo es la leche Así que ya veis Empecé con 5-0 A 5-1 Perdón 0-1 Perdiendo una partida Que es la primera Que probé con el mazo Me dije Voy a intentarlo De todos modos Que puede salir mal Y ya vamos 5-1 Así que por ahora El mazo funciona bastante bien Vamos a tomar cartas Y lo dicho Si utilizáis este mazo Y lo jugáis más o menos Como lo he jugado yo Reventáis También es cierto Que hemos tenido suerte Hemos tenido un matchup Muy favorable Un mazo de sabueso Nos habría costado más Pero con verdugo Tornado Murciélagos Máquina boda Que son cuatro cartas Que para defensa de aire Van perfectas No tendríamos ningún problema Pika Que es la defensa máxima Para aire Y con verdugo tornados Que prácticamente es un mazo Que está chetísimo Así que bueno Espero que os haya gustado Muchos vídeos Lo dicho Si os gusta Pokémon Suscribíos Porque tenemos vídeos de Pokémon Si os gustan reviews de figuras Si os gusta anime Suscribíos Porque tenemos teorías de anime Pronto viene una nueva Así que Estad atentos Porque espero que os vaya a gustar Y si os gusta Clash Royale También suscribíos Si os gustan los gameplays De cualquier tipo Dejadme sugerencias Cualquier cosa Hemos vuelto Porque estamos de vacaciones Así que durante cuatro días Vais a ver más vídeos de mí Y eso Espero que os haya gustado mucho el vídeo Suscribíos Cuando te ha gustado por ti Dadle a like Para que el canal Siga creciendo Y espero menos a todos En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete!